Bueno, empecemos. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa Nuestras Voces. Gracias por estar aquí. Me siento demasiado privilegiada de poder moderar este programa. Mi nombre es María Ortega y hoy seré la moderadora del evento. Nuestras Voces es presentado por el Idaho State Histórico Social y el Idaho State Museum. Nuestras Voces es un espacio virtual que tiene como propósito elevar la presencia de la comunidad hispana en Idaho. Bueno, siguiendo con el tema del Día Internacional de la Mujer, no podemos pasar desapercibido este mes. Choose to Challenge, hashtag Choose to Challenge, eligen desafiar en español por un futuro igualitario sin estigma, sin estereotipos ni violencia. Es un futuro con igualdad de derechos y oportunidades para todos. Nuestros panelistas nos van a contar cómo desafían los prejuicios y la inequidad de género. A lo largo del conversatorio, las preguntas e inquietudes de la audiencia son muy importantes para nosotros. Por favor, déjanos saber si tienes algún tipo de pregunta. Puedes usar la barra del chat que se encuentra abajo y serán tus preguntas respondidas. Este programa es transmitido con la colaboración de Bine Vigar, que tiene un programa de becas para estudiantes hispanos del College of Idaho. Bueno, pues démosle la bienvenida a nuestros panelistas, por favor. Estamos esperando que se ponga la diapositiva de bienvenida. Aquí tenemos a Susy Ríos, directora de alcance estatal del Idaho Women's Business Center. Tenemos a Luis Carrillo, profesor de facultad del Programa de Éxito y Avance Académico del Idaho State University. Tenemos a Alejandra Hernández, directora ejecutiva de United Alliance of Southern Idaho. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Qué privilegio tenerlos. Voy a empezar con Alejandra. Tengo una pregunta para ti. ¿En tu vida profesional has experimentado u observado algún tipo de prejuicio de género? Primero que nada, María, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer estar compartiendo este panel con Susy, que la conozco de tanto tiempo, y con Luis, que es una nueva cara en mi vida, pero sé muchísimo del trabajo que ustedes hacen con la comunidad. Bueno, la verdad es que yo he sido muy afortunada en la vida profesional. Nunca he tenido que lidiar con una discriminación de género para poder tener el trabajo que yo he querido. Como un ejemplo, el trabajo presente que yo tengo, fueron más hombres los que postularon y me dieron el trabajo a mí hace ya dos años. Pero lo que sí tengo que decir, y que esto yo creo que no es exclusivo para mí solamente, es el hecho de ser, y no quiero ocupar la palabra víctima, pero el hecho de ser el recipiente de algunos comentarios que te juzgan por tu personalidad, por la manera de pensar, o cómo tú te relacionas con tus compañeros de trabajo. Si las mujeres somos fuertes, si tenemos una opinión, en inglés nos dicen que somos bossy, que somos mandonas, solo por el hecho de ser asertivas. Si somos mujeres que siempre vamos con la verdad por delante, se nos dice que somos mujeres difíciles. Cuando estamos hablando en cualquier tipo de terreno, ya sea el profesional o en la vida diaria, y hacemos preguntas, y a veces hacemos preguntas que son difíciles, se nos tacha como que somos diferentes, como que somos raras. Entonces siempre hay una etiqueta que te ponen, en comparación a las mismas expresiones y a la misma manera de comportarse de un hombre. Y como digo, esto sucede en el área profesional y en el día a día de cada mujer. Gracias, Alejandra. Susy, en tu vida profesional, ¿has experimentado o observado algún tipo de prejuicio de género? Gracias por esta oportunidad para estar con ustedes hoy y para dándonos esa oportunidad. Gracias, María y Luis y Alejandra. Otra vez estamos juntos. Sí, para su pregunta, María, sí, cuando solicité un puesto de chofer de troca con una empresa global que está todo el mundo y no me contrataron, no me dieron el empleo. Pero cuando Vero me ofrecieron un puesto de entregar el paquete a las puertas de las residencias y comerciales, después de dos semanas me ofrecieron el puesto de chofer. Esta posición era temporal. Cuando terminé, me llamaron un año después y me ofrecieron el trabajo permanente. Y yo creo que de principio me vieron como mujer en nuestro pueblo, que es muy pequeño, de habitantes, menos de 10,000 habitantes. A ver una mujer entregando paquetes para esta compañía tan grande que está todo el mundo, no estaban de acuerdo. Y cuando comencé con ellos entregar los paquetes, eran bien, uno de los hombres eran, no me ayudaban mucho y había la otra parte de los hombres que me ayudaban. Me tiraban los paquetes muy fuertes, pero yo dije no, yo necesito mostrar que yo lo puedo hacer. Y más que nada, porque yo quería ese trabajo. Ese trabajo para mí era mi futuro, porque yo sabía que era una compañía grande. Pero durante ese tiempo yo mostré, trabajé temprano y noche en el tiempo que era muy frío. Y ya después me ofrecieron el trabajo, después que mostré, después de dos semanas que lo podía hacer, igual como un hombre. Y luego, más que nada, me ofrecieron el trabajo tiempo completo, pero para entonces ya tenía un trabajo ya completo con el gobierno. Gracias. Muchas gracias, Susy. Luis, ¿en tu vida profesional has experimentado o observado algún tipo de prejuicio de género? Cuéntanos. Sí, gracias por la pregunta, María, y saludos a todos los que están acompañando y quiero darle las gracias también a Susy y a Alejandra por darme esta oportunidad de tener este discurso, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de la mayoría, sí, 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 ha visto, sí, ha visto, ha observado formas de discriminación, pero ha tenido la suerte de que ha tenido la mayoría de mis supervisoras han sido mujeres. Entonces eso me ha ayudado de tener la capacidad y comprensión de poder mirar y reconocer esos prejuicios de género. Y he sido testigo, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros a veces somos condicionados para pensar que no existe. Encontré, estaba buscando algo interesante y encontré que un estudio realizado por el Pew Research Center, que la gente aquí en los Estados Unidos, la más grande parte que no deja nosotros tener esta conversación es que mucha de la gente, más de 70 por ciento o cerca del 100 por ciento, piensan que la discriminación de género no existe. Es un gran problema y desafortunadamente yo lo vi con mis estudiantes que tenía estudiantes participando en mi programa, que yo ayudaba a los jóvenes a ir al colegio y muchas de las veces ellas tenían que escuchar de sus a veces padres, maestros, lo que deben de estudiar, no lo que ellas querían estudiar. Y muchas de las veces también no podían pensar en las diferentes opciones cerca de la universidad porque tal vez está lejos del hogar, de la casa. Entonces, oh, ¿cómo le vas a hacer para apoyar a tu familia, ayudar a cuidar a tus hermanos? Y las expectativas que tenemos, pues, de familiares no eran iguales. Yo reconocí las oportunidades que los hombres podían mirar. Era completamente diferente a mis estudiantes que participaron en mi programa. Y yo obviamente hablaba con los padres, decía, no, eso es una oportunidad. Déjeme explicarle un poquito más de esas oportunidades de esta universidad, de este programa. Pero todavía sigue, todo lo miramos, porque esos sistemas fueron creados no con la mujer en el pensamiento, simplemente el hombre, desafortunadamente. Gracias, Luis. Las mujeres enfrentan prejuicios de género en muchas culturas. ¿Crees, Susi, que en nuestra cultura este es un problema frecuente? ¿Qué piensas? María, digo sí y no. En nuestra cultura tenemos hombres realmente que ayudan a su pareja con el hecho de ayudar en la casa, a cocinar, a limpiar, a ayudar con los bebés. También cambialos de pamper cuando están sucios. Y yo digo que yo tengo un hijo y también dos yernos. Y ellos han mostrado el cambio que tenemos en nuestra cultura, porque ellos cocinan, hacen todo lo que una mujer hace en casa. Entonces, yo les doy gracias a todos esos hombres que ayudan a su pareja en casa, a su mamá, a su hermana, a su esposa. Pero también tenemos mucho que cambiar en este mundo ahorita, hablando de nuestra cultura y la cultura en todo el mundo. Porque todavía tenemos que la pareja, el hombre, no permite a su esposa o hija obtener una educación. Y cuando digo educación, puede ser clases de inglés, la preparatoria, el colegio. Y no permiten, porque puede ser porque la hija va a ir a la escuela y no va a estudiar y va a hacer otras cosas. O la esposa puede obtener un título y va a ganar más que él. Y entonces es cuando el hombre se siente que la mujer va a hacer más y va a traer más dinero. O porque no quiere que su pareja obtenga la educación. Entonces, todavía tenemos mucho que cambiar y necesitamos, tenemos esa cultura que todavía no permitimos. Y entonces, por eso yo digo, María, sí y no. Pero hemos hecho un cambio, pero todavía hacer un cambio, necesitamos hacerlo. Gracias, Susi. Bueno, voy a preguntarle a Luis, ¿qué piensas? Las mujeres enfrentan prejuicios de género en muchas culturas. ¿Crees que en nuestra cultura este problema es frecuente? Amo, sí, sí, es frecuente. Y amo nuestra cultura. Sin embargo, con ese amor debemos desafiarnos a nosotros mismos. A mirar nuestras normas, culturas. A continuar creando sistemas que sabemos que a veces no den las oportunidades a las mujeres. Por ejemplo, tenemos normas de género en nuestra cultura que excusan la violencia. Que hacen, que no dejan a las mujeres obtener educación. Que no podemos ofrecer las mismas oportunidades de avanzar su carrera profesional. Tenemos a veces conversaciones donde dejamos a las mujeres afuera de la mesa de hablar de riqueza generacional. ¿Quién va a dejar este terreno, verdad? No tenemos las mismas oportunidades donde las mujeres pueden tener optimada física o política. En donde ellas tienen el derecho y pueden expresar su poder en su propia manera. Entonces, estamos en estas normas culturas también afectan a los niños y a los jóvenes para que ellos sigan perpetuando este sistema de prejuicio y opresión. Y ese es el problema. Así tenemos que continuar de trabajar. Como dijo Susie, hemos mirado a cambio, pero tenemos que seguir adelantando y averiguando en qué forma estamos discriminando a nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas. Y así poco, poquito por poquito podemos salir adelante. Qué buena respuesta, Luis. Es tan importante tener esa opinión y esa perspectiva del hombre para las mujeres saber. Pero bueno, quiero saber qué Alejandra piensa. Las mujeres enfrentan prejuicios de género en muchas culturas. Alejandra, ¿crees que en nuestra cultura este es un problema frecuente? Desafortunadamente, yo pienso que nuestra cultura, nuestra sociedad no está exenta del prejuicio de género. Si bien es cierto, hemos logrado avanzar muchísimo en la historia reciente en el camino hacia una igualdad de género. Todavía tenemos un largo camino que recorrer para lograr esa igualdad en los diferentes aspectos de la vida. Creo que este ha sido un proceso muy lento porque está directamente relacionado con la manera de pensar de nuestra sociedad. La manera en que nuestra sociedad piensa, en la manera que valora las diferencias y determina las diferencias entre un hombre y una mujer, en todos los roles que se pueden permitir, eso está tan intrincado en la mente de las personas, que eso limita un progreso como el que quisiéramos tener. Yo creo que las creencias y valores en relación al género son muy profundas. Y como ya dije, si bien es cierto, hemos hecho algunos progresos en términos de leyes y ciertos cambios estructurales en la sociedad, a menudo nos enfrentamos con una resistencia cuando se trata de estos cambios mayores, porque estamos hablando de valores, de creencias. Otra observación que quiero hacer, que siempre me ha llamado la atención este fenómeno en la sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, cuando las cosas están yendo muy bien, cuando todo está funcionando, parece que tanto hombres como mujeres se olvidan de este problema que tenemos con desigualdad de género, porque las cosas están funcionando, y se representa, como yo lo he visto más que nada, en olvidarnos la importancia de tener mujeres en liderazgo, por ejemplo. Dicen, ¿por qué vamos a hacer cambios si está funcionando y ha funcionado por años? Pero ese es un fenómeno que también está relacionado con cómo nosotros vemos el progreso en términos de la participación de hombres y mujeres. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, y empezando por cada individuo, cómo nosotros vemos la igualdad de género. Gracias, Alejandra. Tengo la tercera pregunta para ustedes. Luis, ¿cómo podemos inspirar a las mujeres? Y hombres también a desafiar los prejuicios de género. Sí, gracias, María. Yo digo que empezar a escuchar a las mujeres. Crear a las mujeres. Aprender de las mujeres. Yo tengo la suerte que crecí con tres hermanas, no tengo hermanos, y es la mejor cosa que me había pasado en mi vida, porque me dio la sabiduría de cómo apreciar a las mujeres. Debemos de descartar o celebrar los logros y qué han contribuido las mujeres. Los hombres deben de defender en silencio, que no lo hagan de, oh, era Luis Carrillo, cómo está campeonando los movimientos de la mujer. No, no, no. Debemos defender, pero en silencio, que no le quitamos el enfoque de lo que están logrando las mujeres. Compartir las historias de las mujeres. Yo tengo la fortuna de mi abuelita, fue la que cargó todos mis tíos y mis tías que tenían esa oportunidad. Cambié el nombre de mi hijo. La tradición es Luis Antonio Carrillo, es el nombre de mis abuelos. Cambié la tradición de ponerle a mi hijo Reicón. Mi mamá se llama Reina y mi suegra se llama Concepción, porque él reconozca las campeones, las guerrilleras que dieron las oportunidades a su mamá y a su papá. Tenemos que asegurarnos que las mujeres tengan acceso de información a cómo pueden mejorar su situación, ¿verdad? Y mientras que no hacemos eso, realmente no estamos avanzando como sociedad. Entonces, es cuando podemos unirnos para ayudar a las mujeres a triunflar, es cuando podemos movernos como una sociedad para adelante. Gracias, María. Muchas gracias, Luis. Qué linda respuesta la tuya. Me siento muy orgullosa de que haya hombres así como tú con el semejante pensamiento. Yo sé que todos ustedes también. Puedo ver que Susy y Alejandra tienen una sonrisa de oreja a oreja. Alejandra, para ti, ¿cómo podemos inspirar a mujeres y hombres a desafiar los prejuicios de género? Sinceramente, yo pienso que todo empieza en el hogar. Los padres son los primeros maestros de los niños. Tienen una gran responsabilidad en la manera en que inculcan valores y la manera de ver el mundo en general. Pienso que si los padres ayudan a sus hijos y a sus hijas a desarrollar una resistencia en contra de los prejuicios de género y del impacto negativo que tiene, especialmente las mujeres. Por ejemplo, podemos ayudar a nuestros hijos a deconstruir los estereotipos haciendo que nuestros niños y niñas participen y exploren en actividades que no tienen nada que ver con el género. Yo creo que tenemos que motivar a nuestras niñas a expresar sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos sin miedo alguno. Otra cosa que creo que es importante que en la sociedad en que vivimos los medios de comunicación tienen un poder ridículo, ¿no? Y tener conversaciones con nuestros hijos señalando y analizando acerca de las desigualdades de géneros comunes que se muestran en los medios de comunicación. Ayudar a nuestros hijos a distinguir lo que se presenta en los medios de lo que es realmente verdadero en la vida real. Y otra cosa que quiero comentar es que todos hemos crecido con cuentos, con fábula, a la hora de dormir, la mamá o el papá nos cuenta cuentos. Y generalmente, para las muchachas, para las niñas, son cuentos de hadas, ¿no? Y generalmente en los cuentos de hadas, la heroína siempre es una mujer hermosa por fuera, delgada, sumisa, dulce, ¿no? Y que está siempre en espera del príncipe que la va a venir a rescatar y a sacar de la situación en la que está. Entonces yo me encantaría motivar a los artistas a empezar a escribir historias que desafían esos roles de género que están tan perpetuados en nuestra cultura, en todo el mundo. Tienes toda la razón. Esa es una buena manera de inspirar también por medio de los artistas. Tenemos tanta influencia también de ellos que los estamos escuchando y viendo todo el tiempo. Susi, ¿cómo podemos inspirar a las mujeres y hombres? Quiero saber tu opinión a desafiar los prejuicios de género. Sí, María. Para mí es igual como dijo esta Alejandra, es comenzando en casa. Que los padres enseñen a sus hijos que todos somos iguales y que deberíamos respetar y ayudarnos uno a uno como hermanos y hermanas. Les dejo a todo este mensaje al hombre que nos está escuchando. ¿Cómo quisiera que trataran a su mamá, a su abuelita que queremos tanto, a su hermana, su tía y su prima? Acuérdense de eso porque eso es tan importante. porque cuando un hombre trata a su mamá, a su hermana, a su abuelita, a su tía y su prima con respeto, eso lo va a hacer igual como va a tratar a su esposa igual. Entonces, al último es comenzar en la casa a educar nuestros hijos. Gracias, María. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, tenemos algunas preguntas de la audiencia. De hecho, tenemos una pregunta aquí que la puedo leer. Uno de ustedes me dirá quién la quiere responder. Me puede levantar la mano y le permito responder. ¿Creen que el problema de inequidad de género se vive más en la cultura latina o también lo han visto o vivido en la cultura americana? ¿Quién le gustaría responder? Alejandra. Bueno, como dije en mi respuesta, yo creo que se da en todo tipo de cultura. Ahora, en la cultura latina tenemos que agregar un componente cultural que es del patriarcado, que viene de muchísimos, de muchísimos años y que varía depende de qué país eres tú. Porque, por ejemplo, yo soy chilena y en Chile yo creo que el progreso de desafiar los roles de género empezó antes que en países, por ejemplo, como México, Susi, ¿cierto? Porque incluso amigos mexicanos que han venido a Estados Unidos todavía les cuesta muchísimo moverse en la dirección de igualdad de género. por lo tanto, yo creo que el componente cultural de familia es más fuerte en nuestras culturas latinas. Pero tenemos progreso, yo creo que hemos progreso, mira, aquí una muchacha joven como tú dirigiendo un panel, la conversación, Susi en el puesto que ya está, así que estos son ejemplos de que hemos hecho progreso. Gracias, Alejandra. Tengo otra pregunta que también la voy a dejar abierta para que uno de ustedes quiera responderla. ¿Tienes algún consejo para las mujeres jóvenes que están empezando sus carreras profesionales? ¿Quién le gustaría responderla? A mí me, María, sí me puede escuchar. Sí, te puedo escuchar. Gracias. El mensaje que les puedo decir a las jóvenes es crear en tú mismo y tener un plan. Y si tienes esas dos cosas, vas a ser muy exitosa. No importa si nadie cree en ti. Porque el poder es en ti mismo de creer en tú mismo y se pueden hacer todo lo que tienes en tu sueño. Y no tener miedo. Porque el miedo es lo que te para a ser tu sueño real. Gracias, Susy. Bueno, tenemos la última pregunta que tenemos un minuto más para responderla. Luis, en tu papel como hombre, ¿cómo piensas que debemos apoyar los derechos de las mujeres? Gracias, María. Y realmente Alejandra y Susy han hablado acerca de todo empieza en el hogar, ¿verdad? Pero realmente que los hombres reflexionan sobre cómo apoyar a las mujeres y luego que sigan con acción, ¿verdad? Reflectar en qué consumimos, reflectar en los géneros que ponemos allá, la dinímica de la familia, reconocer que debemos de reflectar en las amistades que tenemos. A veces tenemos amistades que no son productivas y defender, ¿sabes qué? Ese pensamiento no es completo, debes de pensar así o déjame convertir o compartir poquita más información contigo porque a veces los hombres juntos están en vez de creando soluciones están causando más problemas. Entonces, uno puede ser campeón de mujer por levantar la atención a sus amistades y también debemos de analizar qué estamos consumiendo con nuestra con la televisión, con nuestras redes sociales, todo eso y cómo los afecta y los programa nosotros en una buena manera o una mala manera. Si es mala, tenemos que reconocerla y evitar eso porque a veces los hombres están siguiendo a contribuir a esas cosas que vienen a las mujeres para salir adelante. Entonces, es realmente empezar en lo que ellos pueden salir adelante es en la familia, fijarse en sus acciones y luego crear esa influencia en el trabajo y con sus amistades para llamar la atención a este tema. Gracias, gracias Luis. Bueno, pues llegamos al fin del programa. Quiero agradecerle a Susy Ríos, Luis Carrillo, Alejandra Hernández, muchísimas gracias por su presencia, por sus lindas palabras y por reflexionar acerca del Día Internacional de la Mujer. Bueno, esperemos que tengan buena noche, muchas gracias a la audiencia también por conectarse, por estar ahí, por apoyar este programa. Recuerden que este programa se presenta una vez al mes con diferentes temas relevantes a las historias de nuestras culturas y experiencias. Y bueno, nos vemos el próximo mes, en abril. Y bueno, que pasen buenas noches, gracias. 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 Gracias.